hola mundo cómo están mucha gente me ha preguntado cómo es que yo realizo los tutoriales la pantallita que ustedes ven la pantalla digital con los dibujitos y esas cosas tan bonitas que ustedes han estado viendo en los últimos vídeos en este vídeo voy a explicarles absolutamente todo respecto tanto al hardware como al uso mismo del programa ya hice un vídeo muy similar anteriormente pero lo he explicado muy por encima ahora lo voy a explicar más a detalle exactamente cómo utilizo el programa para que ustedes tengan un bueno sé que muchos docentes me ven mucha gente que quiere dedicarse a la enseñanza entonces voy a mostrarles más o menos cómo utilizo este programita para que ustedes también lo utilicen no o sea todo lo que me ha venido a mí en realidad me ha venido prácticamente me ha venido prácticamente regalado o sea que no tengo más que yo también redistribuir ese conocimiento a ver para empezar por el hardware bueno esto es lo único que no me ha venido regalado yo lo he tenido que comprar pero no es muy caro esta tabletita más o menos debe estar por los 75 dólares dependiendo de dónde lo compren y esta costaba un poquito más 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 cara antes ahora han bajado impresionantemente gracias justamente a las clases virtuales y a cómo se ha popularizado esto no bueno al comienzo subieron y ahora están bastante bajas la tableta que tenemos una tableta wacom esta no es una pantalla no es una es una simple superficie negra que tiene una superficie efectiva que está marcada por unos puntitos que no sé si ustedes llegan a ver por la luz probablemente no se vea pero es la efectiva es la superficie sobre la cual se dibuja parece una superficie bastante chiquitita pero en realidad no es esta tableta tiene una superficie efectiva de base de 6 pulgadas y la decisión sobre el tamaño de tableta a comprar porque hay pequeñas medianas y grandes la decisión del tamaño de la tableta comprar está en función al tamaño de su pantalla si ustedes tienen una pantalla de laptop que es bastante pequeña digamos de mil la laptop que yo tengo para la cual utilizo esta tableta desde 1300 algo píxeles por 768 si no me equivoco es una pantalla relativamente pequeña y que es suficiente o sea esta tableta es suficiente para esa pantalla si bueno acá en el escritorio yo manejo una pantalla mucho más grande en realidad manejo dos pantallas y la tableta que tengo es de 8.5 pulgadas de base efectiva no es un poquito más grande por qué porque la pantalla que utilizo desde 1920 x 1080 píxeles creo que la llaman full hd entonces es es por eso que utilizo a una una tableta más grande ya a ver respecto al software respecto al software nos vamos a ir a la página web del programa que utilizo que escrita si ustedes buscan simplemente en el buscador escrita les va a aparecer como primera opción no es este programa que tienen lo que es esta página web mejor dicho se centra la página web y el programa bueno es gratuito si pueden descargarlo ustedes redistribuirlo pueden hacer lo que ustedes quieran y bueno hay tanto para windows como para mac perdón para linux y para mac no es un programa completamente versátil si nos vamos a la descarga aquí pueden ustedes hacer una donación que me parece pertinente y aquí ustedes tienen la descarga para windows por ejemplo es ridículamente pequeño el software es de mil o perdón de 127 megas eso comparado con un photoshop por ejemplo es probablemente unas 40 veces más pequeño por un lado es pequeño por otro lado es liviano y por otro lado es libre software libre entonces no no veo por qué no habría que utilizarlo no viene con no viene con publicidad ni nada de eso no es puro amor al arte es puro amor al arte y bueno desde mi punto de vista es incluso mucho mejor que photoshop por lo menos para lo que yo utilizo porque bueno es liviano es muy liviano y mucha gente se ha quejado de que al momento de dibujar con la tableta existe un lag existe una digamos que una diferencia de tiempo entre el momento en el que yo hago la línea y el momento en el que se dibuja en pantalla no entonces eso no sucede acá con grita no es inmediata la reacción del programa respecto a lo que yo dibujo bien entonces ustedes lo instalan y el programa se los presento ahora mismo es este de aquí este es el programa ese es el programa grita que bueno yo lo he configurado de cierta manera con los dockers que son las herramientas que están ustedes viendo alrededor pero que ustedes las pueden configurar de tal forma que aparezcan igual que mi pantalla si ustedes tiquean acá nos vamos a settings y nos vamos a dockers ahí ustedes tienen tiqueadas todas las opciones que yo también tengo tiqueadas para que ustedes me vayan siguiendo al momento de tiquear estas opciones probablemente en el caso ustedes vayan apareciendo en diferentes lugares de la pantalla pero es luego cuestión de que vayan reacomodando las ventanitas por ejemplo yo puedo aquí activar una la tableta de patrones y se va a activar acá abajo si se dan cuenta no existía antes no la utilizo o sea que la voy a volver a desactivar nos vamos aquí a tools settings talkers y voy a desactivar patrones y puede ser lo mismo con absolutamente todos los dockers no ustedes vayan probando si han utilizado photoshop alguna vez les va a parecer muy familiar este tipo de entorno un entorno a ver qué es lo que yo básicamente utilizo utilizo no tanto esta parte acá a la izquierda porque tengo ya programadas teclas especiales para eso pero yo la voy a utilizar ahora para que ustedes vean cuáles son los iconos que estoy utilizando por un lado por otro lado yo necesito activada activado el docker de animación y el timeline que es la línea de tiempo aquí abajo porque necesito línea de tiempo esto no es una animación pero lo que yo utilizo son frames voy avanzando en frames a lo largo de de mis tutoriales para que ustedes puedan justamente ver como si fueran diapositivas no diapositivas a ver por ejemplo acá yo tengo los layers que igual que en autocad son los las capas que se utilizan siempre hay que utilizar capas y bueno ustedes pueden aumentar aquí capas la primera capa por defecto es una capa blanca color blanco un lienzo blanco que si ustedes lo apagan bueno aparece este cuadriculado que representa que representa transparencia no entonces la primera capa que la acabo de apagar que lo voy a aprender de nuevo es así blanquita y yo no trabajo nunca sobre la capa 1 no no hay que rayar la capa 1 porque es nuestro lienzo en blanco lo que hay que hacer es más bien ir trabajando sobre los layers que nosotros vayamos creando encima a ver luego tenemos el timeline que es el digamos que lo que me permite realizar las diapositivas y lo que tengo que hacer es primero creo un layer el layer 2 sobre el cual voy a generar mi secuencia de vídeo y luego voy a irme acá a crear un un frame o sea el ley el timeline por defecto todavía no está funcionando o sea a qué me refiero si yo hago un título acá si escribo un título y luego me desplazo fíjense estoy en layer 2 acabo de dibujar un título en pantalla y ahora me desplazo por acá por el timeline no va a aparecer digamos que dibujo el título en el en el en el frame 0 luego voy al frame 1 y yo escribo algún subtítulo y yo vuelvo al layer 0 no está generándose ningún efecto de diapositiva y eso es porque porque yo no he activado esta capa como para que sea una capa de animación entonces bueno voy a voy a borrar vamos por partes ya les voy a enseñar a para a configurar esto pero acá bueno lo que han visto es que no hay ningún efecto de 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 diapositivas entonces lo que tengo que hacer es crear aquí una una nueva diapositiva y en ese momento este 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 layer se activa como un layer de animación aquí ustedes están viendo un cuadradito verde que antes no existía entonces nos vamos ahí yo voy a escribir el título primero bueno en realidad tengo preparada una un dibujo que me va a permitir explicar algunas cositas más entonces vamos a poner nosotros dibujo técnico dibujo ahora respecto al título y al tipo de letra más obviamente ya es ya es destreza pura ya es destreza pura ya es cosa de que ustedes se sienten un ratito con su tableta y empiecen a manejarla y bueno me voy luego dibujo dibujo técnico no vámonos al siguiente layer y noten que el layer anterior ya se ha pintado de blanco eso quiere decir que es un layer en el cual hay contenido o perdón un frame en el cual hay contenido entonces nos vamos al siguiente frame y en el siguiente frame yo ya voy a escoger un un color negro fíjense aquí yo tengo directamente la paleta para escoger el color negro y nos vamos a proyecciones isométricas digamos no entonces aquí como subtítulo proyecciones isométricas control z para borrar y lo que van a notar es que en cuanto yo escribo acá proyección isométrica y si yo me voy acá con el con el frame al frame 9 digamos ustedes van a ver ya 22 bloquecitos pintados eso quiere decir que existen dos frames que han sido ocupados el frame 1 o el frame 2 y el frame 1 entonces fíjense si yo alterno entre estos frames yo ya tengo ese efecto de diapositiva aquí yo puedo entonces empezar a rayar aquí voy a escoger un grafo bastante elgadito vamos a hablar de eso en un momentito pero yo aquí ya puedo rayar lo que sea que vaya a dibujar y estoy noten estoy en el frame 3 no estoy en el frame 3 y esto va a aparecer directamente ahí si yo voy al 2 todavía no tengo lo que acabo de dibujar en el 1 bueno tampoco habían los subtítulos yo puedo ir avanzando es más estos frames yo los puedo ir intercambiando con las flechitas del teclado ahí está y una vez que ya bueno una vez que ya tengo esa herramienta yo ya puedo ir avanzando bueno y por ir preparando digamos mi clase dibujando ciertas cosas no aquí por ejemplo yo voy a ir explicando que en el dibujo técnico se utilizan diferentes tipos de vista luego vamos al subtítulo y luego vamos a explicar que es una proyección isométrica acá yo puedo explicar que en la proyección isométrica yo tengo para las para las para las líneas horizontales una proyección donde se hace una representación con 30 grados respecto a la horizontal luego puedo explicar que para la parte vertical existen 90 grados me he ido al frame 4 entonces 90 grados puedo explicar que esta es generalmente la vista frontal no luego aquí tenemos la vista superior y a medida que voy escribiendo yo voy con el tecladito yendo a la derecha a un siguiente frame aquí estoy en el frame 7 aquí tengo la vista lateral izquierda obviamente con un poquito más de calma estoy escribiendo muy rápido pero con un poquito más de calma ustedes tienen tienen una una presentación que es bastante dinámica entonces empiezo con el frame 1 y voy explicando 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 y ahí van apareciendo todas las todas las explicaciones que he ido escribiendo en texto ok vámonos entonces a los grosores de línea yo acá tengo aquí arriba bueno tengo dos opciones una una donde yo voy a configurar mi donde yo voy a configurar el grafo que tengo y acá otra donde yo tengo opciones de grafos aquí yo tengo bueno de en realidad de opciones de dibujo no de las puntas que yo voy a utilizar entonces yo tengo una punta configurada como marcelo en realidad es una serie de puntas configuradas como marcelo pero lo que a ustedes les va a aparecer más probablemente es si me voy a seleccionar aquí o no van a aparecer todas las puntas o todos los grafos todos los todas las herramientas de dibujo que ustedes vayan a necesitar entonces yo generalmente utilizo micro punta me voy a ir a micro punta aquí yo tengo diferentes grosores entonces ustedes escogen el que más les guste tengo algunos configurados por mi cuenta y bueno pero básicamente es este es este es esta herramienta si entre los grosores yo puedo cambiar el grosor del grafo acá arriba en el size en tamaño y bueno yo tengo dos tamaños ya configurados acá que ustedes están viendo a la derecha son tamaños que utilizo por defecto y tengo otro aquí bastante grueso generalmente en dibujo técnico lo que se utiliza es simplemente un grafo delgado y un grafo grueso digamos 0.0.1 milímetros y 0.5 milímetros entonces eso es prácticamente lo que tengo sin embargo si ustedes escogen cualquiera de los de las puntas en este caso de micro punta o de tiro línea o si tiro línea micro punta se lo llama entonces ustedes pueden también ir cambiando el grosor acá arriba y también la opacidad no hay varias cosas que se pueden hacer acá incluso si ustedes presionan las teclas 4 y 6 y ustedes probablemente esto solo funcione si ustedes tienen una tarjeta gráfica pero lo que pueden hacer es ir rotando el lienzo no entonces eso se consigue con las teclas 4 y 6 si ustedes presionan la tecla perdón la tecla 1 si ustedes presionan la tecla 1 se van a ir a un zoom por defecto que es del 100% no recuerdo con qué tecla yo voy aumentando el zoom pero bueno si ustedes presionan espacio y control espacio y control ustedes pueden ir acercando y alejando la imagen si ustedes presionan espacio control shift no perdón espacio shift ustedes pueden rotar el el lienzo al ángulo que ustedes les parezca entonces de esa manera ustedes pueden escribir incluso inclinadamente y demás si presionan 5 se vuelve automáticamente a la rotación por defecto y si presionan la tecla 1 se van al zoom de 100% por defecto entonces ahí yo tengo digamos que lo mínimo necesario para poder empezar a dictar mis clases ahora pueden ustedes también yo me voy a ir aquí a un enunciado pero antes antes voy a imaginen que todo lo que ustedes han escrito quieren borrarlo entonces nos vamos aquí al timeline y con shift nos vamos al al frame 3 y con shift voy a seleccionar hasta el frame 6 noten que está naranja un poquito naranjita esto es selección de los frames clic derecho o aquí el clic también es uno de los botoncitos que tengo en él en el bolígrafo digital y voy a decir que quiero remover los keyframes no entonces los puedo borrar entonces ahí me he quedado nuevamente con título y subtítulo si yo me voy acá a una carpeta puedo a partir de esta carpeta arrastrar un archivo de imagen y pegarlo acá como un nuevo layer acabo de arrastrar el archivo de imagen y lo tengo aquí fíjense este archivo de imagen es demasiado grande es demasiado grande respecto a la presentación que yo estaba mostrando aquí cuando yo he arrastrado la imagen hasta mí hasta mí bueno hasta mi documento por un lado yo tengo un layer nuevo que se llama 09 punto png y por otro lado no tiene no tiene está digamos que esta propiedad de de animación si yo voy recorriendo entre los frames ustedes van a ver que yo tengo dibujo técnico en el frame 1 aquí aparece proyección isométrica pero en ningún momento desaparece o aparece este layer que yo acabo de activar entonces lo que yo voy a hacer es bueno por un lado vamos a vamos a cambiar el tamaño de este layer control t para cambiar las propiedades para transformar este layer o si ustedes quieren seleccionando este layer nos vamos al layer y nos vamos a transform no y aquí vamos a nosotros escalar a un nuevo tamaño entonces podemos decir el tamaño que queremos que tenga este layer lo vamos a escalar a la mitad no sé o lo que podemos hacer es también lo que les decía seleccionamos el layer control t seleccionamos el layer control t y aquí nosotros podemos escalar este este layer para que el escalado sea proporcional tanto en verticales como en horizontal presionó shift no y ahí tengo un escalado que es proporcionado ahora vamos a mover acabo de soltar shift vamos a mover esta pieza a la de un poquito más hacia arriba y presionando shift nuevamente voy a volver a escalar a un tamaño que me guste y que sea útil para mis propósitos listo ahí está presionó enter para terminar y hoy ahí ya tengo el enunciado de la pieza isométrica que voy a dibujar ahora me voy me muevo aquí entre los frames y me doy cuenta de que esta pieza no está apareciendo ni desapareciendo entonces yo voy acá darle clic derecho y voy a decir que quiero creer crear un frame duplicado sobre el layer 0.9 ahí está este layer se ha duplicado desde el desde el frame 1 hasta el frame 3 entonces voy a borrar el frame 1 simplemente con suprimir ok la imagen no se ha no se ha borrado de nuestro digamos de nuestro entorno de trabajo sino que aparece solamente en el layer 3 en el layer 0 no hay nada en el 1 no hay nada perdón en el 1 no hay nada en el 2 todavía no hay nada respecto al dibujo que acabo de pegar y en el 3 recién aparece ok entonces a partir del layer 3 yo voy a tener él está esta imagen apareciendo ahora yo voy a seguir dibujando yo voy a seguir dibujando haciendo una interpretación digamos de la vista isométrica de esta vista ortogonal que ustedes tienen y bueno voy a acomodarlo el layer 2 aquí encima porque voy a dibujar encima de todo esto no entonces en el layer 4 yo voy a ya empezar a hacer mi dibujito y para el dibujo bueno yo voy a ir utilizando diferentes grosores voy a utilizar este grafo de 0.2 de grosor que ustedes lo pueden configurar aquí no si yo me voy acá qué está pasando bueno no estoy en opción de dibujo si yo me voy acá a seleccionar el pincel ahí estoy con la opción de dibujo para empezar a rayar control z y ahora me voy acá a las opciones para ver en qué consiste bueno estoy es un poquito más complicado de utilizar la verdad es que me he quedado horas a veces acá entendiendo qué hace cada una de estas opciones pero aquí básicamente yo tengo el grosor del grafo no entonces entonces bueno aquí ustedes pueden ir cambiando grosores viendo qué es lo que hace el grafo no por eso delgado y demás y en base a eso configuran sus propios grafitos si los pueden guardar no los pueden reemplazar y demás eso lo voy a dejar para otro tutorial si es que ustedes quieren que ahonde sobre esto aunque deben haber tutoriales al respecto en youtube francamente no sé si existirán entonces yo tengo configurados un grafo grueso un grafo delgado y si quiero línea incluso un poco más delgada yo puedo irme acá a cambiar manualmente digamos el grosor del grafo que yo ya había escogido antes entonces voy a ir haciendo eso si voy a acelerar esta bueno me voy a ir directamente al lienzo para que vean todo lo que se puede hacer aquí yo he cambiado simplemente el yo he cambiado simplemente el enfoque del del dibujo para que ustedes vean bueno las capacidades que que tiene el programa no entonces yo puedo aquí dibujar una vista isométrica haciendo primero unas lineas citas muy suaves y esto ya lo voy a acelerar un poquito porque no vale la pena que ustedes me sigan a lo largo de todo este procedimiento tedioso y aburrido pero de todas maneras para los que quieran recordar un poquito la materia de dibujo técnico lo que estoy haciendo acá es una proyección de una vista isométrica a partir de una vista bueno de vistas ortogonales no entonces lo que estoy haciendo primera vez y noten que estoy utilizando el lapicito a mano alzada esta es una técnica que a mí me gusta mucho que le he copiado de arquitectos y creo que se ve elegante por mi parte creo que bueno a mí por lo menos me gusta no sé ustedes cuando cuando dibujaba con las reglitas que aquí las tienen no o sea yo podría hacer tranquilamente líneas muy rectas pero cuando he utilizado esas líneas no no tenía el efecto que esperaba entonces he empezado a utilizar este este tipo de herramientas a mano alzada y me han funcionado bastante bien y es por eso que ustedes ven por más de que sean líneas chuecas no voy a dejar de utilizarlas por lo menos algún tiempo no entonces aquí yo estoy haciendo el trazado de el trazado emborrador de las líneas bien entonces una vez que yo tengo los trazos en borrador me voy simplemente a la línea al grafo grueso y empiezo a repasar todo lo que considere que son ya las líneas definitivas es más puedo irme a un siguiente frame para explicar ya las líneas definitivas en base al borrador que he hecho listo ya está ahora si ustedes todavía quisieran pintar esto algún color bueno yo tengo aquí otros grafitos que me van a ayudar precisamente eso para eso no es bueno dibujar o pintar sobre el mismo leyer ustedes alguna vez han debido a ver cómo es que yo tenía los gráficos pintados no de diferentes colores de una manera tal vez un poco tosca que le da igual una digamos que un estilo que a mí me gusta entonces yo voy a crear un nuevo layer que lo puedo renombrar incluso llamarlo pintado lo que ustedes quieran y lo voy a colocar debajo del layer 2 que es el layer sobre el cual he hecho las líneas gruesas sí porque lo coloco debajo porque si no toda la pintura que tenga obviamente se va a superponer a las líneas negras que yo tenga acá respecto a la pintura bueno yo puedo seleccionar imaginen que esta piecita es de madera entonces yo voy a todo perdón me voy aquí a full screen y lo que les decía acabo de crear un layer que es pintado que está por debajo del layer 2 para que lo que ellos lo que sea que yo pinte fíjense lo que sea que pinte va a estar por detrás de la va a estar por detrás de las líneas negras si éste pintado estuviera aquí encima si estuviera aquí encima entonces empiezo a pintar y noten que la línea negra la línea negra que yo tenía colocada antes empieza a borrarse no por si acaso todos estos todas estas puntas de pintura yo las he seleccionado de acá yo las de seleccionado acá entonces si yo este pintado lo pongo aquí debajo y empiezo a pintar y repintar la línea la línea negra siempre va a estar igual que en autocad la línea negra o sea el layer que está por encima siempre va a prevalecer encima del layer que nosotros tengamos por debajo bien entonces empezamos con el pintado y para el pintado bueno puedo utilizar esta herramienta puedo utilizar cualquiera de las otras que yo tengo escogidas por defecto acá no entonces ya es ya es simplemente el digamos que la destreza que ustedes voy a ir probando diferentes creo que esta me conviene voy a ir probando diferentes colores y no importa si ustedes se pasan en una de las caras luego con la gomita bueno empiezan a borrar lo que sobre no listo y empiezan a pintar las otras caras de igual forma he seleccionado este vamos a imaginar que la luz está viniendo acá entonces la cara la cara oscura la cara oscurita es la cara que está por detrás no que viene a ser ésta por si acaso las tabletas wacom en función a la presión que ustedes le pongan al al pincel les va a ir dibujando más intenso o menos intenso el color no entonces aquí si yo presiono fuerte y además que estoy repasando varias capas vamos a tener un color obviamente más más opaco como les digo no importa si se pasan luego todo eso se puede borrar a algo que yo acabo de hacer es seleccionado por ejemplo la goma presionó shift y barriendo con él con el lapicito de izquierda a derecha yo puedo tener diferentes tamaños puedo reconfigurar el tamaño de mí de mi goma no no tiene sentido muchas veces que la goma sea tan pequeña ahí está borro lo que no necesito listo y ya tengo otra de las caras puedo continuar aquí puedo continuar pintando sobre lo que me falta los bordes que me falten y listo ya está prácticamente listo fíjense bueno este es el color no si yo voy moviendo el layer de color todavía no le asigna un frame o sea que está apareciendo incluso desde el frame 1 pero debería aparecer recién en el frame 5 entonces voy a hacer clic derecho y lo que ya les había enseñado create duplicate frame y vamos a borrar el frame que viene desde 1 desde 1 hasta 5 nosotros tenemos repetido el frame de color si yo borro el 1 entonces voy a tener un frame blanco un frame blanco desde 1 hasta 4 y luego en el 5 recién aparece el color entonces ahí yo ya tengo todo el efecto de secuencia que ustedes estaban buscando es más puede hacerme otro layer más que lo pongo por debajo de pintado que va a tener también color que va a corresponder a la base que puede ser un color plomo digamos un color completamente prom plomo me voy al frame 6 si es que quiero otra secuencia duplicamos y ahora empiezo a pintar el suelo no empiezo a pintar el suelo y ese es prácticamente el procedimiento que sigo en todos mis vídeos si es que alguien quiere hacerme la competencia en youtube ya sabe cómo ok bien bueno aquí igual en el suelo ustedes lo ponen pueden ponerle sombras e incluso hachurados y demás ya ya corre por por gusto del creador y ahí estamos eso es eso es lo que hago generalmente para mis dibujos espero que el vídeo les haya sido útil es un pantallazo muy por encima de todo lo que hago pero no utilizo mucho más que esto tampoco si bien chicos no tengo nada más que decirles sin que el vídeo se haga mucho más largo nos vemos en un siguiente vídeo adiós